¡Es el charro negro! ¡Ahí va el charro negro! ¡El charro negro! ¡Aquí está el charro negro! ¡El charro negro! ¡Una sombra en las montañas! ¡La tragedia de un valiente ranchero mexicano! Actuación del cuadro dramático XT Coordinador Rogelio González Treviño Una producción original del bate Rosendo Cañas Elena andaba muy contenta al día siguiente por lo que le había dicho su padre por la noche No pensaba ella que a Don Próspero le gustaba a José Luis para casarla con él Creía que su padre quería en esa forma Borrar para siempre la amenaza de muerte en la venganza del charro negro Elena estaba enamorada de José Luis Y cualquiera que fuera el motivo La idea de casarse con él la ponía muy contenta Cuando estaba para salir en busca de José Luis Para darle el recado de su padre Andas más alegre que en nuestras cabenes ¿Qué sucede? Nada, nada ¿Qué habló contigo papá Noche? Ah, pues una cosa muy agradable para mí ¿Y ese es algún secreto o por qué no me lo dices? ¿Te prohibió papá que hablaras de ello? No, Rafa No es ningún secreto Te lo voy a decir para que no te quedes con la duda Al principio me regañó porque estuve platicando con José Luis Pero luego se puso más juicioso Y me dijo que posiblemente aceptaría que nos casáramos ¡Embustera! Papá no puede haber dicho eso ¡Pam! Pues si quieres pregúntaselo ¿Tú lo has pensado bien esto, hermanita? Es natural que José Luis no le caiga muy bien a papá Pero él sabe que casándose conmigo Ya no tiene nada que temer de su venganza Para todo resulta muy bien nuestro casamiento Sobre todo para ti No lo niego Dispensa que no pueda seguir conversando Porque tengo que ir a verlo ¿A José Luis? ¿A José Luis? No, no pongas esa cara Ahora voy a verlo con el consentimiento de papá ¿Quién sabe si me case antes que tú, Rafaela? Bueno, es cuestión de suerte Anda al diablo A donde quieras, hermanita Pero con José Luis Esta vez, probablemente El charro negro no pensaba que Elena lo fuera a buscar en aquel sitio En donde anteriormente se veían entre el monte Fundado en que ahora conversaban en la cerca de la huerta El caso es que la muchacha tuvo que esperar mucho Para cuando José Luis se dio a ver por allí Elenita José Luis Tengo hora de andarlo buscando por aquí ¿Ah, sí? Yo casi estaba decidida a regresarme sin verlo Pues verdaderamente no esperaba que viniera por estos rumbos Unos rancheros amigos que nos han visto conversar otras veces en este lugar La vieron y me avisaron ¿Puedo servirle en algo o es una visita? Pues, no sé si sea simplemente una visita El caso es que papá habló conmigo anoche Después de que estuvimos platicando en la huerta ¿Le regañó por ello? No, al contrario ¿Cómo? ¿Al contrario? Sí, José Luis Encontré a papá muy cambiado De buenas a primeras me dijo algunos regaños Pero luego lo pensó detenidamente Y declaró que posiblemente daba su consentimiento para que nos casáramos Ay, a lo mejor estoy pecando de atrevido e indiscreta Pudiera ser que usted... No, de ninguna manera, Helenita Yo estoy en lo dicho puesto que siempre le he hablado con toda sinceridad Si su papá es consciente en que nos casemos, así será Pero, ¿no le extraña usted el cambio en papá? No, Helenita, no me extraña nada Seguramente le dijo que quería hablar conmigo en algún lugar Por ejemplo, aquí mismo Ay, banca, mía Pues de veras que es usted un adivino Lo escucho a usted lo que acaba de decirme Y hasta creo que estoy oyendo las palabras de papá Eso precisamente me dijo Que primero quería hablar con usted Y que esta noche, como a las nueve, después de la cena Se verían en este sitio Fíjese cómo usted le atinó, ¿eh? Tengo mucho gusto en ello, Helenita Es que a veces acierta uno sin querer Pues dígale a su papá que esta noche, a la hora que él dice, lo espero aquí, ¿eh? Gracias, José Luis Está usted un poco cohibida Yo sé por qué Es que no tenemos todavía mucha confianza Intimidad Pero eso se irá arreglando con los días, Helenita ¿Podemos despedirnos esta vez en una forma más franca? ¿Qué le parece? No sé lo que quiere decirme Pues, por ejemplo Hablándonos de tú Yo le voy a decir así Hasta luego, Helenita Te quiero mucho Hasta luego, José Luis Yo también te quiero Eres preciosa, Helenita Adiós, José Luis Tengo que volver acá Don Próspero se informó de aquella balacera que se había escuchado por la noche en el Panteón Y le informaron la verdad Que Enrique y José Luis se habían leado a tiros por la noche Pero sin que hubiera señas de que alguno de ellos hubiese resultado herido Por eso, el cacique fue a ver a Enrique y estuvo hablando ampliamente con él ¿Qué le buscas, Enrique? ¿Ese hombre fue el que mató a tu papá? Él te ha perjudicado en muchas formas que no quiero mencionar A mí mismo me tiene amenazado de muerte Me ha mandado avisar Que me espera en el lugar de los Álamos Hoy en la noche a las nueve Y que si no voy Viene a mi casa a matarme Pero usted no debe ir, don Próspero En todo caso, llévese gente que le ayude a defenderse No se puede, Enrique, no se puede Si llevo gente, no aparece por allí Luego me agarra mayor odio Y me busca por otro lado para acabar conmigo Tengo que ir Si logro convencerlo de que debe dejarme en paz, muy bien Pero de lo contrario, pues tal vez Esta sea la última vez que hable contigo y con todos Eso no, don Próspero No es justo que ese hombre lo vaya a matar así Yo voy con usted Yo le salgo a José Luis en donde quiera Anoche me madrugó un pelito De lo contrario, me lo bailo allí en el panteón Yo voy con usted Te ve y no sale, hombre Me escondo entre el monte Usted váyase por un lado Y yo por el otro Cuando él trate de acabar con usted Yo le meto la pistola Y que suceda lo que tiene que suceder Hombre, pues en esa forma sí está bien, Enrique No sabes cómo te agradezco ese rasgo de amistad y de valor Bueno, nos veremos a la noche en ese sitio de Los Álamos Allá nos veremos, don Próspero Ese mismo día, muy temprano por la mañana Al abrir Carlos su cantina Vio un papel muy blanco Muy bien dobladito que estaba junto al marco interior Al verlo Yo conozco esta clase de papel Y está perfumado Es de Rafaela con toda seguridad Veamos lo que me dice Joaquín se dio cuenta de la entrevista que tuvieron allá en Los Álamos José Luis y Elena El fiel amigo no estaba muy de acuerdo con las ideas del charro negro Tú lo que quieres es meterte en la boca de la OPT Oye, pero... Esa cita te la pone don Próspero Porque quiere agarrarte cerquita para matarte, hombre Como si lo estuviera viendo Estás equivocado, Joaquín Muy equivocado Esta noche iré a la cita de don Próspero Y yo iré contigo Sí, ya lo creo Tú estarás conmigo, pero... Adentro de este jacal ¿Qué dices? ¿Estás bien loco? ¿Qué? La noche se vino con su manto de sombras Y la hora para la cita en el paraje de Los Álamos se llegó Para las nueve de la noche El charro negro estaba allí Se destacaba entre la oscuridad arriba de su caballo Suavemente, silenciosamente Fue abriéndose el monte por un lado y por el otro Y aparecieron en la parte despoblada Dos hombres que se acercaban por la espalda del charro negro Llevando sus pistolas en la mano El charro escuchó algún rumor insignificante Y volvió el rostro violentamente Ríndete, José Luis No trates de sacar arma porque te mueres Bájese del caballo ¡Bájese! ¡Bájese! Don Próspero ¿Qué? Yo no soy José Luis ¡Carlos! ¡Pues qué demonios pasa aquí! Don Próspero y Enrique Se acercaban al sitio de su objetivo La noche era negra como la boca de un arcabús Caminaban lentamente Pues no sabían con precisión El lugar exacto de la cita Avanzaban haciendo el menor ruido posible Con cuidado Por aquí, Enrique Sígueme Sí, don Próspero Se me hace que por aquí es el lugar Está esto muy oscuro Pero tenemos que dar con él Pues a eso venimos Si no es hora ¿Entonces cuándo? Ahora verás la sorpresa que se lleva Ese charro negro Esta no nos falla, don Próspero Ya es hora de acabar con este hombre Sea como sea Lo mismo digo, Enrique Este charro negro es una amenaza para todos ya Hasta para las mujeres, tú Si no acabamos con él Él se encargará de acabar con nosotros ¿Cómo lo oyes? Yo lo sé bien, don Próspero Es un mañoso José Luis A todos nos ha engañado Se ha hecho pasar por una buena persona muchas veces Pero la verdad es que no pasa de un bandidazo ¿Y un matón de lo peor, tú? Un asesino, sí señor Pues esas clases de hombres O están en la cárcel O en el panteón Pero este José Luis Está mejor debajito de la tierra No se te hace Eso mismo digo yo, don Próspero Párate ¿Qué? Párate, Enrique ¿Qué? Mira Mira Don Próspero No abandonaba en su mente la idea aquella de acabar con el charro negro El ranchero vengador Que amenazaba constantemente su vida Se valió de aquellas relaciones entre su enemigo y su hija Elena Para concertar una cita nocturna en pleno monte con el propio charro negro Luego Engañó a Enrique Pintándole de modo diferente la situación E hizo que lo acompañara esa misma noche Pero el resultado fue que cuando creyeron estar sobre el charro negro Se encontraron con que quien montaba aquel caballo Y andaba vestido de charro negro Era nada menos que Carlos La sorpresa fue grande para todos El mismo Carlos estaba asustado cuando ya se serenaron los ánimos Mire, don Próspero Yo no he hecho mentiras Aquí traigo este papel que me mandó Rafaela En donde me dice que quiere verse conmigo aquí Y que me vistiera de charro negro para un asunto que ella me explicaría Pese En que Fuera alguna extravagancia o travesura de Rafaela Esa es la verdad Y por eso me encontraron aquí, don Próspero Nos hemos llevado un chasco tremendo, sí, señora Nosotros creíamos encontrar aquí a José Luis Si tantito te descuidas, te hacemos fuego en la oscuridad Bueno, yo cómo iba a saber eso, verdad A ver, a ver No sea que nos estés engañando, Carlos Dame ese papel que dices Sí, sí A verlo Aquí lo tiene, don Próspero, mire Voy a prender un cerillo para que lo lea, don Próspero Espéreme tantito Está bueno Está bueno A ver, a ver Véalo, véalo para que lo compruebe, don Próspero Lealo bien, lealo Esto es un engaño, Carlos ¿Qué dice? Esta letra no es de Rafaela Mi hija no ha escrito este papel Pues lo encontré tirado en el suelo cuando abrí la cantina esta mañana En esa clase de papel me escribe Rafaela cuando lo hace, ¿verdad? Pero no es su letra No voy a saberlo Pues eso sí, quién sabe, don Próspero Ella me ha escrito dos o tres veces desde que nos conocimos No estoy muy seguro de que sea su letra Es decir, no sospeché nada, ¿verdad? Esto quiere decir que alguien sabe perfectamente bien lo que andamos haciendo Y las intenciones que traemos Lo mejor es irnos de aquí Vámonos, Enrique Espérese, don Próspero ¿Qué? Oiga ¿Eh? Alguien tiene a caballo muy cerca Debe ser él Estoy casi seguro de que es José Luis Vamos a escondernos, don Próspero Y cuando ya esté aquí lo agarramos cerquita Véngase para entre el monte Véngase, don Próspero No, no, no Eso pueden hacerlo ustedes, pero yo no Tenemos una cita en este lugar y esa cita la he provocado yo Si me escondo o huyo, me hago de delitos Después de todo, yo tengo que hablar con él Váyanse ustedes y déjenme solo Nos retiramos un poco y estamos listos para ayudarle, don Próspero Como quiera, pero váyanse Váyanse pronto porque ya viene muy cerca este hombre Hablaremos cuando me separe de él Váyanse Váyanse Vamos, Carlos ¿Es usted? Yo soy ¿Viene solo? Solo estoy, ya lo ves Muy bien Estoy a sus órdenes En dos palabras nos vamos a entender, José Luis ¿Qué contienen esas relaciones con mi hija? ¿Cuáles son tus pretensiones? La quiero, don Próspero Eso no necesita mayores explicaciones Repito que la quiero ¿Y no te das cuenta de que entre nosotros hay un distanciamiento Que no permitiría ninguna intimidad entre ustedes? No pienso en la misma forma Usted es mi enemigo Su hija es la mujer que quiero ¿Y crees que ella se va a casar contigo cuando tú me mates? ¿Has pensado en eso, José Luis? Si yo tuviera pensado quitarlo de en medio, usted no me casaría con ella Me largaría muy lejos de aquí Una vez cumplida mi venganza Pero si otra mano es la que atraviesa su corazón Ella no tiene por qué rechazarme Tus muy conocidas tretas, José Luis El arte de matar gente por trasmano, ¿eh? Otros son los que cargan con el muerto, ¿verdad? No sé por qué dice usted eso, pero tampoco tengo interés en saberlo ¿Qué le parece si vamos al asunto? Su hija me dijo que usted estaba dispuesto a consentir en que nos casemos ¿Es verdad eso? Que se lo dije a ella, si es verdad Que esté dispuesto a ello, eso ya es una cosa diferente Y espero que no te cause asombro, mi franqueza ranchera, ¿eh? No, no me asombra, don Próspero Usted vino preparado para matarme esta noche No necesito que lo confiese Estoy seguro de ello Te agradezco que no me obligues a confesarlo Nunca le gusta a uno que salgan a los labios Los pensamientos de que podemos estar avergonzados, ¿eh? También es cierto que tú preparaste un engaño para Carlos Y lo hiciste venir aquí en tu lugar y vestido de charro negro ¿Vas a negarlo? No, no lo niego Solamente que te falló el golpe Tú querías, de acuerdo con tu táctica Que Enrique y yo matáramos a Carlos, ¿eh? A punto estuvimos de hacerlo De esa manera caía otro hombre al peso de tu venganza Pero no te salió bien el asunto, José Luis Carlos está vivo Tampoco a usted le salió el suyo, don Próspero Gracias a Dios, yo también estoy vivo Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos vamos cada quien por su lado y en Santa Paz? Muy bien, pero... ¿Qué hay de eso de que pueda casarme con su hija Elena? No te casarás nunca con ella Vaya A mi vez te voy a preguntar ¿Todavía llevas en tu corazón de hiena la negra intención de matarme? Todavía, don Próspero Mi venganza se cumplirá por sobre todas las cosas Usted morirá Entonces, estamos en igualdad de circunstancias Así estamos Buenas noches Buenas noches Una hora después Llegaba don Próspero a su casa con el humor de un demonio ¿Eh? ¿Qué diablos hace aquí esta mujer? Ya no sale de esta casa Señor Pues si nomás llegué de paso a dejarles unos celotitos a las muchachas Son de la labor de nosotros Pues no quiero que se ande parando aquí Váyase Está bueno señor, está bueno Yo lo hice con muy buena voluntad Pero si comienzo con indirecta Pues me voy por donde vine y se acabó Buenas noches, muchachas Buenas noches, doña Tomasita Buenas noches No me anden dejando entrar a esa vieja en la casa Me gusta para que sea una chismosa que anda llevando y trayendo Y nada más Todo lo que sucede aquí lo sabe todo el mundo Que sea la última vez que me la encuentro aquí Está muy bien papá Oye papá Te puedo preguntar lo que pasó con... ¿Con ese bandido? Pues no pasó nada No te casarás con él Papacito Tratamos el asunto y me dijo descaradamente que él No tenía intenciones de casarte contigo Que le gustaba divertirse, pasar el rato y platicar contigo Ninguna seriedad tiene ese hombre Olvídalo Y de ser posible Ódialo Papacito Se estropeó el casamiento hermanita Cállate Quítate de aquí Pobrecita Se desanimó el novio El Charro Negro Muchas gracias por la atención dispensada este día Escuche usted a esta hora y por esta estación Los siguientes capítulos de esta serie rural El Charro Negro Una sombra en las montañas La tragedia de un valiente ranchero mexicano La tragedia de un valiente ranchero mexicano Gracias. 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 Gracias.